Bueno, ante todo, muy buenas noches. El tema que vamos a compartir hoy día con ustedes es un tema que viene, ha llegado a nuestra realidad por algún inmobiliario y bueno, pues vemos que como las inmobiliarias actualmente hacen una expansión vertical que permite a más gente por las edificaciones multifamiliares tener acceso real a una edificación, tener acceso a un departamento, cosa que antes era un poco difícil, más que todo porque había edificaciones unifamiliares y bueno, el costo era ya avanzado en la vida por todos los ahorros que se había hecho en el tiempo y la familia pues no disfrutaba de ese tan preciado bien como es tener una casa propia, ¿no? Este tema de la construcción es un tema que vincula también a registros porque registros también publicita esas construcciones, esas edificaciones que uno ve en la realidad, ¿no? y lo publicita por intermedio de lo que se denomina o lo que denominamos el acto registral de declaratoria de fábrica. Entonces vamos a tener que dividir y precisar dos temas, ¿no? Uno es la construcción, que básicamente es lo que se edifica, es lo que se edifica, ¿no? Y otro tema es la declaratoria de fábrica, ¿No? La declaratoria de fábrica que es un reconocimiento legal, un reconocimiento legal, ¿no? ¿De qué? ¿Qué cosa reconoce? De la edificación, ¿no? De la construcción. ¿Ya? Entonces, el tema que nosotros nos convocó hoy en día es este tema, el reconocimiento jurídico y legal de aquello que existe. Porque registros lo que busca en su publicidad es que esa realidad extrarregistral, esa realidad real, la realidad material, se vea reflejada en su publicidad. Y es necesario esto para actos que van a conllevar, por ejemplo, el establecimiento de reglamentos internos en los edificios para que cada persona pueda saber qué sección le corresponde del departamento y qué zona es común, ¿no? Nosotros, por ejemplo, heredamos un bien entre varios hermanos y tenemos una edificación vertical. Entonces, ¿qué hacemos para dividir esto por departamentos? Uno, departamento dos, departamento tres. Como primer acto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, realizar la declaratoria de fábrica. Y como segundo acto, después, el reglamento interno e independización, ¿no? Entonces, acá vemos, pues, un acto previo y necesario para que después cada uno goce como herederos de su cuota sucesoria, del derecho de propiedad, ¿no? Que ha adquirido del papá, de la mamá que falleció. Así también es necesario para nuestros créditos financieros, ¿no? Nosotros vamos a una entidad financiera y nos dice vamos a evaluar su casa para ver cuánto dinero le vamos a prestar, ¿no? Tráiganos, lo primero que dice la entidad financiera, tráiganos una copia literal de la partida registral. Entonces, tenemos que irnos a registros públicos y sacar una copia literal de la partida registral. Y ellos van a evaluar en base al área, ¿no? Al rubro B, donde se describe el área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Y también en cuanto a la declaratoria de fábrica, o sea, a lo que nosotros declaramos que está incrementado sobre esta área, ¿no? La edificación. Si es una vivienda de un piso, dos pisos, tres pisos, y qué valor tiene esa edificación, cuánto significó en soles, ¿no? Entonces, esto incrementa nuestro patrimonio y nos hace sujetos a tener más crédito. Y de ahí, pues, la segunda importancia, ¿qué significa ir a registros y publicitar la declaratoria de fábrica? No nos quedemos con un terreno publicitado en registros. Si es que tenemos una edificación, podemos ir y reconocer jurídicamente esa edificación. Ojo, jurídicamente, porque la edificación en la realidad ya existe. Es algo material, es algo que está edificado, y lo que se está buscando es el reconocimiento jurídico que va a permitir otros actos y que va a incrementar nuestro patrimonio por la excesión. Entonces, precisado estos puntos necesarios y previos, podemos conceptuar conforme la ley 29.090. ¿Qué cosa es declaración? Es fábrica. ¿Qué cosa es edificación? Primero, la ley 29.090 y su reglamento, el decreto supremo 0008.2013, nos dice, edificación es el resultado de una construcción, de una obra, para albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Entonces, sea una casa, sea un negocio, sea que yo estoy edificando un centro comercial, sea que yo estoy edificando una vivienda unifamiliar, de un piso para mi familia, o estoy edificando un edificio que después lo quiero dividir para vender los departamentos. Todo eso se registra. y es, y comparte las actividades del hombre. ¿Qué se declara? Las instalaciones fijas. Se declara el área techada, el primer ambiente, el segundo ambiente, también las instalaciones complementarias adscritas, los solares, en todo caso, los volados, y todo lo demás, y todo lo que permite, o va a permitir incrementar nuestro patrimonio. ¿Y qué es declaratorio de fábrica y dónde está normado? Vamos a, entonces, ver un poco nuestra base legal. O sea, ¿cuál es la base legal? de que nos abran la declaratoria de fábricas, o dónde está la declaratoria de fábricas. Base legal. Este acto de declaratoria de fábrica lo tenemos actualmente normado en dos dispositivos legales principales. La ley 27.157 y la ley 29.090. Estos son los dos dispositivos legales que actualmente acogen este reconocimiento jurídico de la edificación que se denomina declaratoria de fábrica. Y cada uno de estas leyes o normas tienen sus reglamentos. De la ley 27.157, el reglamento vendría a ser el decreto supremo 035-2006 vivienda, ¿ya? Este es su reglamento. La ley principal y su reglamento. Y de la ley 29.090, el dispositivo legal reglamentario vendría a ser el decreto supremo 008-2013 vivienda también, ¿ya? ¿Y por qué está separado así en dos normativas diferentes? Lo que pasa es que originalmente la ley 27.157 normaba el procedimiento de regularización de edificaciones. Es decir, yo ya había construido y lo que quiero es el reconocimiento jurídico de esa construcción. Ya lo hice. Ya construí. Entonces, vamos a hacer un acto de regularización de esa edificación y publicitando la declaratoria de fábrica ya existente. En su título segundo, esta normativa daba el procedimiento de declaratoria de fábrica y daba unos dispositivos por los cuales se norman el pedido de la licencia para edificaciones nuevas, ¿no? y después las conformidades. Este título segundo fue separado porque era muy muy simple en detalle de su normativa y se tenía o surgían diversos problemas y más que todo pues porque las municipalidades necesitaban una ayudadita, ¿no? para permitir el reconocimiento de esas edificaciones en el caso de las municipalidades la autorización para que uno edifique. Y de ahí se da pues una norma complementaria que después es recogido en este texto 29.090 y actualmente ya goza de una de un reglamento que también acoge los diversas modificaciones que han habido en cuanto la obtención de la licencia nueva estamos hablando de edificaciones nuevas y en su caso las conformidades de obra ya a nivel municipal ¿ya? Entonces acá municipal en esta ley 29.090 habla de edificaciones nuevas a cargo de la municipalidad ¿ya? Y la 27.157 todavía conserva el proceso de regularización a cargo de registros públicos ¿no? Entonces acá todavía está el trámite de regularización ya regularización título primero de la ley 27.157 y en la ley 29.090 sobre las licencias y las conformidades de obra ¿no? O sea edificaciones nuevas también hubo un proceso de regularización en el marco de la ley 29.090 de edificaciones culminadas hasta diciembre del año 2013 que todavía si están en trámite es simplemente se debe obtener la conformidad de obra y registros e inscribir esa declaratoria de fábrica entonces ya sabemos declaratoria de fábrica lo que busca el reconocimiento legal de una edificación existente o sea de la construcción el aspecto material pero quiero que registro lo reconozca legalmente incrementa mi patrimonio y a la vez permite hacer actos secundarios como es el reglamento interno las independizaciones las subdivisiones y así pues mi patrimonio se va a ver incrementado en supuestos que yo pueda disponer parte del inmueble parte total del inmueble que es factible de independizar y dividir los marcos normativos la ley 27.157 ley de regularización de edificaciones de declaratoria de fábrica de reglamento interno sujetos a la propiedad exclusiva y la propiedad común así se denomina esta ley su texto único ordenado del reglamento decreto supremo 035 guión 2006 vivienda y en cuanto la declaratoria de fábricas nuevas bajo el marco de la ley 29.090 y el decreto supremo 008 2013 vivienda como vamos a centrarnos en un aspecto jurídico de reconocimiento de declaratoria de fábrica hay que ver pues si este reconocimiento jurídico es un acto de disposición o un acto de administración si estamos hablando de un reconocimiento jurídico o sea la edificación con sus ventanitas el edificio ya existe ¿no? ya existe y lo que se quiere hacer de esta edificación es que registros públicos en su publicidad en su publicidad ¿no? que es una publicidad para que terceros conozcan de esta información de esta realidad por eso registros públicos es un lo que realiza es una publicidad jurídica ¿ya? que permite elaborar negocios jurídicos en base al contenido y la publicidad de registros ¿ya? entonces lo que la edificación ya existe y lo que busco es publicitar por registros públicos ¿no? registros públicos diga podría conocer a los demás que se publiciten entonces si fuera el acto de edificar sería un acto de disposición ¿por qué? porque yo estoy edificando estoy incrementando mi patrimonio materialmente ¿no? en cuanto a lo que levanto sobre mi terreno para arriba o para abajo ¿no? en caso que haya sótanos y demás ¿ya? ahí sería un acto de disposición pero la declaratoria de fábrica como es simplemente un trámite que yo voy a registros y pido que registros publicite esto se considera un acto de administración un acto de administración por ello que para ir a registros y publicitar este acto de declaratoria de fábrica basta que la mayoría de copropietarios por ser acto de administración ¿no? pueda solicitar el reconocimiento legal de lo que ya existe antiguamente se asimilaba lo que era edificación con declaratoria de fábrica y por lo tanto se intuía que era un acto de disposición actualmente ya no se considera acto de disposición sino se considera un acto de administración que busca que registros públicos reconozcan la existencia de la construcción de lo que ya existe y así lo tenemos normado o sea el criterio fue recogido en segunda instancia por el decimo decimo noveno precedente observancia obligatoria ¿no? que en su décimo pleno registral refirió pues que ya no era un acto de disposición y hijo puede ser considerado un acto de administración o en todo caso un acto de mero reconocimiento de las dos posiciones interpretativas para que los registradores acojan al acto de declaratoria de fábrica más no de disposición y por lo tanto no necesitan que todos los copropietarios incluso en casos de sociedades conyugales ¿no? la representación para acto de administración la puede ejercer cualquiera de los esposos que por consiguiente ¿no? no habría necesidad que concurran todos y esta es la consigna que hay que tomar y de ahí hay que interpretarlo conforme un precedente del tribunal registral ¿no? que determina la naturaleza de la declaratoria de fábrica ¿no? no se debe confundir construcción con declaratoria de fábrica construcción es lo que ya existe declaratoria de fábrica el reconocimiento no hay una modificación sustancial del predio sino lo que se hace con la declaratoria de fábrica simplemente es la modificación de los datos que constan en registros públicos por lo tanto no es un acto de disposición y de ahí su naturaleza ¿no? y los efectos jurídicos que trae la declaratoria de fábrica 887 938 del código civil incremento ¿no? ¿por qué? porque se incrementa nuestro patrimonio actos previos y necesarios para el establecimiento de los reglamentos internos sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o al régimen de independización y copropiedad que son regímenes jurídicos por voluntad entre los propietarios de los departamentos de una dentro de una única edificación donde se terminan zonas exclusivas y zonas comunes ¿ya? ahora ¿qué documentos necesitamos para inscribir la declaratoria de fábrica? ¿no? ¿cuáles son las documentaciones? ¿qué documentos? los documentos los encontramos normados conforme a la ley que se acoge si ustedes se acogen a la ley 27 157 por regularización de edificaciones edificaciones entonces como se han cogido esta ley y lo que están haciendo es regularizando una edificación que ya existe el documento formal sería el foro denominado formulario registral vamos a explicar qué cosa es en detalle y qué actos se pueden realizar por intermedio del foro ¿ya? otro documento adicional al foro ¿qué documentos adicionales se adjuntan al foro cuando me acojo a la ley 27 157? el informe técnico de verificación informe técnico de verificación este informe técnico de verificación es un documento que lo va a elaborar un verificador responsable ¿quién es un verificador responsable? un arquitecto o ingeniero civil que está inscrito en SUNAR como verificador ¿trabaja para registros públicos? no trabaja para registros públicos son profesionales independientes lo único que hace registros comprueba la autenticidad de su documentación y da publicidad en cuanto a el índice de verificadores o sea ¿qué verificadores actualmente contamos? y eso es lo que se publicita no trabajan los verificadores responsables para registros públicos por si acaso profesionales independientes y con ellos pueden contratar ¿no? acto de regularización foro informe técnico de verificación ¿y qué otro documento presento? planos ¿qué planos? son dos planos que se presentan porque eso va a servir para que nuestros antecedentes registrales nuestro archivo registral conserve cómo se ha declarado esta edificación un plano de ubicación ubicación y un plano de distribución ojo aquí estamos hablando de regularización de edificaciones ya estaba construido el predio la casita ya estaba construida ¿no? y se terminó de construir antes del 21 de julio del año 99 que hago yo como propietario tengo ahí un capital ¿no? que va a incrementar mi patrimonio y va a ser más interesante mi crédito ante las entidades financieras ¿no? que me va a permitir a mí poder negociar pues solicitando la independización de las diversas secciones propias ¿qué hago yo? pido el reconocimiento jurídico de esa edificación que ya existe y que fue culminada antes del 20 de julio ¿ya? julio 7 del año 99 ¿ya? antes de esa fecha ahora estamos hablando en documentos en el trámite de regularización ahora vamos por la otra ley por la ley 29 090 acá ya no es un foro sino es un FUE ¿no? formulario único de edificaciones estamos hablando que acá en la 27 1 27 1 5 7 habíamos hablado de un verificador responsable ¿no? profesional independiente que ustedes pueden ir a registros y pedir la relación de verificadores que existe en la 29 090 ya no hablamos de una regularización sino hablamos de una edificación nueva y está a cargo de la municipalidad ¿ya? y el documento donde la municipalidad va a dar la conformidad de la declaratoria de fábrica es el FUE formulario único de edificaciones y que se adjunta este documento se adjunta igual los planos de ubicación y planos de distribución dos planos que se adjunta al FUE acá ya no existe el informe técnico de verificación porque acá la constatación la hace la municipalidad y ellos emiten su conformidad de obra una vez obtenida la conformidad de obra ustedes pueden hacer la declaratoria de fábrica definitiva pueden en base a una licencia o sea yo recién inicio mi obra ante la municipalidad pedir la publicidad de ese derecho de edificar también lo pueden hacer con una anotación preventiva de la licencia que más o menos va a proyectar cómo va a ir la edificación pero cuando se culmine y quiero hacer una declaración definitiva lo hago con el FUE y con la conformidad de obra que me invita la municipalidad la conformidad de obra ya eso es lo que emite la municipalidad y esta conformidad de obra va a tener su resolución todo que va a estar dentro del FUE y le adjuntamos los planos de ubicación y los planos de distribución ¿no? ese sería otro tipo de documentos que va a dar mérito a lo que es el acto de declaratoria de fábrica y por el principio de titulación auténtica tenemos que también las escrituras públicas pero dependiendo de las escrituras públicas si se ha hecho por la ley 27.157 van a tener que estar inserto el FUE con su documentación respectiva o si se ha hecho por la 29.090 va a tener que tener inserto ¿no? el FUE con su documentación respectiva entonces tenemos tres tipos de documentos que en la actualidad se pueden usar para pedir el reconocimiento legal de lo que es declaratoria de fábrica y hubieron pues normas que actualmente están este derogadas ya no se encuentran pero que administrativamente las entidades administrativas municipales en su oportunidad los expidieron ¿no? entonces todo la documentación documentos administrativos a pesar que ya estaban derogadas pero que tuvieron en su momento ¿no? la conformidad también pueden acogerse a pesar de ya estar derogadas y existir estas normas que regulan actualmente la 27.157 ¿no? entonces si usted tiene un formulario de regularización de aquel entonces donde la municipalidad el año 98 97 ¿no? le pedía la avisación municipal la avisación del seguro tiene los planos los documentos presentados al seguro incluso sin visación ante el Ix también puede venir a registros y solicitar la inscripción de dicha documentación ¿no? esas normas especiales a pesar de ya estar derogadas si cumplieron su fin y llegaron la autoridad administrativa a dar su conformidad tendrán que acogerse porque también es un documento que puede servir para la inscripción del reconocimiento de la edificación la contrariedad en cuanto a que la declaratoria de fábrica es un acto de administración y no de disposición la encontramos en el artículo 97 del reglamento de inscripciones del registro de precios que antes era el artículo 50K ¿no? del reglamento de inscripciones del registro de precios y está basado básicamente en la segunda parte del artículo 310 del código civil ¿no? si ustedes este revisan dan una revisada al artículo 310 del código civil en su segunda parte se dice sobre las los matrimonios ¿no? que se encuentran sometidos al régimen de sociedades gananciales ¿no? al régimen patrimonial de sociedades gananciales ¿no? entonces ahí da una salvedad este artículo 310 del código civil en su segunda parte donde refiere tienen calidad de bienes sociales los edificios construidos vamos a graficar así los edificios las edificaciones construidas ¿ya? construidas a costa del caudal social en terreno propio de uno de los cónyuges ojo el esposo es propietario del terreno esto el terreno es del esposo pero ¿qué hace? sobre este terreno se ha levantado una construcción ¿no? esta construcción esta construcción si estamos sometidos al régimen ¿no? de sociedades gananciales y esta construcción se ha hecho con el esfuerzo de ambos esposos de ambos de ambos ¿no? el esposo y la esposa de ambos entonces esta edificación va a ser social ¿no? tendrá y es una presunción juristáncum que da este artículo 310 del código civil ¿no? y en todo caso pues este se abonará al valor del propietario ¿no? en caso pues se necesite el reembolso ¿no? o sea en caso por ejemplo hay una disolución del vínculo matrimonial y bueno dentro de la liquidación se le abonará el valor del terreno al esposo pero este artículo 7.9 nos dice que cuando se realice este supuesto jurídico ¿qué tiene que hacer el registrador? cuando se realiza ese supuesto jurídico el registrador debe necesariamente el registrador debe inscribir la titularidad a favor de la sociedad conyugal ¿no? entonces acá ya tenemos un supuesto jurídico como acto de disposición ¿no? en cuanto originado por la declaratoria de fábrica ¿no? la declaratoria de fábrica en sí es un reconocimiento de hecho acto de administración pero los efectos que traen en este supuesto jurídico que se edifica por una sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales va a dar motivo a la que la titularidad vaya a favor de ambos cónyuges ya es artículo disculpe artículo 79 del reglamento 79 del reglamento de inscripción del registro de precios ya artículo 79 es necesario examinarlo es necesario verlo y también para redundar pues la importancia de publicitar una declaratoria de fábrica ¿no? entonces más o menos ese dispositivo jurídico dice así ¿no? en los casos que la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales y la fábrica haya sido edificada en terreno propio de uno de los cónyuges el registrador procederá procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaratoria de fábrica pero como es un supuesto juristántum ¿no? la normativa dice salvo que acredite que mantiene la condición de propio ¿no? en el caso que no estén sujetos a la sociedad de gananciales sino en el supuesto que estén sujetos a una separación de patrimonio ¿no? en estos supuestos en este supuesto jurídico acá no se adjudica no se adjudica en este supuesto jurídico de acá sí sí se adjudica la normativa del artículo 310 en la segunda parte era taxactiva en cuanto se edifique en terreno propio de uno de los cónyuges ¿no? este año se ha analizado el supuesto jurídico de una ampliación de la edificación yo tengo mi casita acá bien propio ¿no? bajo el supuesto jurídico acá si esto lo construyó con el caudal de la sociedad conyugal no hay problema es de la sociedad conyugal y el registrador va a extender simultáneamente el asiento de dominio a favor de ambos pero si incluso en este supuesto donde el terreno es propio la edificación del primer piso es propio ¿qué pasaba si yo ampliaba las edificaciones? ¿qué calidad tenían esto? en una interpretación este por el origen de lo que se buscaba la protección de la familia en caso del incremento de patrimonio ¿no? el amparo familiar y en todo caso para incentivar que las personas casadas puedan edificar ¿no? y sobre elevar sus edificaciones a un costo mayor y así ver la ganancia de su inversión actualmente no como precedente sino por acuerdo de sala por acuerdo del tribunal registral incluso en las ampliaciones también también cabe la adjudicación a favor de la sociedad conyugal ¿ya? esto recién se ha dado este año la interpretación que teníamos antes que se diera este acuerdo era que en caso de ampliaciones había resoluciones del tribunal registral que normaban que no era el supuesto jurídico porque el supuesto jurídico del código civil era cuando se edificaba en terreno propio y acá ya estábamos hablando de una edificación había otras que eran en contrario o hubo una resolución que decía este denme la partida de matrimonio para determinar si esta área incrementada es propio o social actualmente basándose en que las personas que quieren sobre elevar las edificaciones ya estando sujetas bajo el régimen de gananciales también hay un aporte inerario y una contribución de ambos esposos por lo tanto también se va a dar la inscripción a favor de la sociedad conyugal y eso va a conllevar al incremento del patrimonio asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal y es importante destacar esto para nosotros poder evaluar la importancia y los beneficios que nos puede traer declarar una edificación la declaratoria de fábrica y que podemos declarar entonces partiendo de esto hemos hablado pues que tenemos un terreno cuando nosotros construimos sobre el terreno esto se llama edificación nueva y eso se declara no hay problema uno tiene un terreno edifica y eso declaras ¿qué más puedes declarar? puedes declarar una ampliación de la edificación también se puede declarar una ampliación de la edificación ¿no? ¿y cuál sería el supuesto jurídico de una ampliación de edificación? una ampliación de edificación es cuando a partir de una edificación preexistente ¿no? incremento el área techada entonces acá mi área techada era del primer piso entonces sobre esto voy a incrementar el área techada ahora tengo dos pisos este incremento del área techada se llama ampliación 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 y también yo declaro no solo edificaciones nuevas también declaro ampliaciones de edificación ¿ya? ese incremento del área techada si en mi primer piso solo edifiqué hasta acá y amplío esta parte también sería una ampliación porque estoy incrementando ¿qué? el área techada y este incremento del área techada a veces lleva remodelaciones ¿no? porque queremos construir arriba y en el primer piso hacemos una escalera esto de acá sería una remodelación ¿no? o en todo caso pues acá antes había un dormitorio y ahora el dormitorio lo he pasado al segundo piso y acá ya solo existe una sala comedor eso sería una remodelación ¿no? estoy remodelando una edificación nueva cuando construí encima del terreno una ampliación cuando incremento la área techada y una remodelación cuando modifico los ambientes ¿ya? se puede declarar ¿qué más? se puede declarar cuando yo quiero cambiar todo ¿y qué hago? mi edificación nueva mi incremento de área de ampliación mi demolición lo quiero demoler entonces también se puede declarar la demolición ¿no? la demolición todo quedó en terreno nuevamente y también puedo declarar eso ¿no? en base a registros también existe este un problema en la determinación en cuanto al área ocupada la norma como ustedes ven la norma de construcción siempre nos hablan del área ocupada ¿no? el área ocupada nosotros lo consideramos al área del terreno entonces tengo mi terreno ¿cuántos metros cuadrados mide mi terreno? esto lo que mide mi terreno nosotros lo llamamos área ocupada ¿ya? si sobre el primer piso realizo un techado de parte de la edificación esto de acá que se prolonga sobre el terreno este techito que se prolonga sobre el terreno nosotros lo llamamos área techada que puede ser o también denominado área construida ¿ya? construida y la parte que no he edificado la parte que no he edificado la parte que está libre ¿cómo la denomino? la denomino área libre eso es lo que denomino área ocupada todo el terreno área ocupada área techada lo que techo encima de este terreno proyección vertical del techo sobre el terreno área techada y área libre lo que me queda el terreno sin edificar ¿ya? en cuanto las inscripciones de declaratoria de fábrica el decreto supremo 035 guión 2006 vivienda nos dice en el primer piso en el primer piso hemos dicho que te echamos una partecita del primer piso ¿no? el área libre se saca de una forma aritmética ¿qué hago? refiero refiero mi área ocupada o área del terreno y le resto el área techada y esto en el primer piso me va a dar el área libre ¿no? entonces por ejemplo mi área ocupada del terreno es 100 metros cuadrados 100 metros cuadrados de resto el área techada del terreno techada del terreno 70 metros cuadrados ¿cuánto es mi área libre? área ocupada área techada el área libre es la diferencia del área ocupada menos área techada o sea mi área libre es de 30 metros cuadrados área libre y aunque no lo crean este tipo de determinación del área libre es la que origina muchas observaciones en cuanto a los títulos que se presentan ¿no? entonces hay que tener hay que tener presente cómo se determina esto y cómo lo determina así el decreto supremo 035 guión 2006 ¿no? área libre en el primer piso el área resultante de la diferencia del área del terreno que es el área ocupada el área techada de ese piso de la edificación ¿ya? en los pisos superiores va a ser la diferencia entre el área ocupada en el piso superior y el área techada de ese piso y yo puedo declarar una edificación no necesariamente con todos los acabados ¿no? las mayólicas los cerámicos todo este puestecito sino basta con el casco habitable que uno puede declarar una edificación ahora dentro hay que tener en consideración si que dentro de las limitaciones que uno tiene en la edificación está la zonificación ¿no? entonces ustedes saben que mi derecho encima del terreno ¿no? el derecho que yo tengo encima del terreno es poder edificar todo lo que quiera hacia arriba y todo hacia abajo ¿no? y mi derecho me lo da los límites del terreno ¿no? entonces yo puedo incrementar esto en un segundo nivel ¿no? puedo incrementar ahí y seguir edificando y seguir edificando pero es un derecho absoluto no esto tiene límites ¿no? y el límite se está dado por la zonificación ¿no? ¿cómo lo determino eso? me voy a la municipalidad y en la municipalidad en la municipalidad puedo obtener un documento que se llama certificado de parámetros urbanísticos entonces me voy a la municipalidad seguro me pedirán mi copia literal de registros públicos ¿no? llevo mi copia literal y ahí verán ah su predio se ubica en tal lado es una zonificación comercial ahí le dirán qué usos puede darle usted ese terreno hasta cuánto puede edificar cuánto va a necesitar su edificación en cuanto a los retiros ¿no? y así sucesivamente los parámetros recogidos por el reglamento nacional de edificaciones y las ordenanzas propias de cada municipalidad ¿no? recogidos en este documento en el certificado de parámetros urbanísticos ¿ya? ¿y qué pasa si yo ya edifiqué y lo que quiero es regularizar una edificación antiguamente las municipalidades sólo te daban los parámetros vigentes o sea en la fecha que tú lo pedías actualmente cuando se trata de trámites de regularización uno puede pedir parámetros a la fecha de la edificación ¿ya? del inicio de la edificación de edificación entonces si yo voy a hacer un trámite de regularización pido el parámetro pero en el año que edifiqué por ejemplo edifiqué el año 98 quiero saber qué parámetros regían en el año 98 y esto este cambio se ha debido a que los certificados de parámetros pues recopilan ¿no? toda la información de la zonificación dada por diversas normas entonces una ayuda para que los constructores o en todo caso el verificador responsable pueda determinar el cumplimiento o incumplimiento a los parámetros urbanísticos por los límites que tienen las propiedades urbanas en referencia a la zonificación ¿no? y así pues ellos van a permitir facilitar un poco la labor de estas personas que se van a edificar básicamente no la declaratoria de fábrica ¿no? sino en los proyectistas los arquitectos los ingenieros para hacer sus planos ¿no? para decirle al propietario hasta cuánto puedes edificar y a ver si le conviene o no edificar y en su caso básicamente ahora sí ya del reconocimiento jurídico de la declaratoria de fábrica por regularización eso sí a los verificadores responsables ¿no? para que sepan qué parámetros regían en la fecha que se edificó y ellos puedan declarar si se cumplían o no cumplían esos parámetros esto esta segunda innovación lo encontramos en el decreto supremo 008 guión 2013 viviendo ¿ya? entonces ahí encontramos esta referencia y este instrumento pues que es valiosísimo ¿no? tanto para realizar las construcciones como para realizar la regularización de la declaratoria de fábrica vamos después de haber hecho el paréntesis vamos a ver qué cosas se declara qué beneficios me trae la declaración qué marcos normativo rigen lo mismo vamos a iniciar pues en el marco de nuestra exposición o de nuestra de nuestra base ¿no? lo que refiere la primera ley que les hice referencia la ley 27.157 en el título primero aún vigente en el denominado proceso de regularización ¿no? de edificaciones entonces bajo este marco normativo es que vamos a empezar ya a detallar un poco más qué ventajas qué cosas refiere la norma ¿no? quienes participan en el proceso de regularización ¿a qué se llama regularización? y cuál es el marco normativo que rige el mismo en la ley 27.157 como hemos dicho tiene su reglamento que es el decreto supremo 035 guión 2006 vivienda hemos dicho ¿no? reglamento de la ley otra norma que incide sobre el trámite de regularización de fábrica lo encontramos normado en el reglamento de inscripciones del registro de precios que también incide en este proceso de regularización de fábrica ¿no? y otro dispositivo legal que también posibilita lo que es regularización y da un marco diferencial es la ley 27.333 son normas que acogen lo que es el proceso de saneamiento de la edificación ¿no? o sea saneamiento de declaratoria de fábrica por intermedio del proceso de regularización de edificaciones la ley 27.157 su reglamento decreto supremo 035 2006 el reglamento de inscripciones de registro de precios que nos va a orientar cómo publicitar este acto y la ley 27.333 que incide en cuál es la función de la remisión de estos expedientes cuando concluyen a las municipalidades para actualizar su catastro y en cuanto a los aspectos tributarios que van a generar el mismo y así también posibilita no sólo que se regularice edificaciones bajo el marco bajo el amparo de esta ley sino también que acoge otros actos como pueden ser la independización cuando hay regularización de edificaciones de los dos predios uno al costado de otro y cuando de hecho se ha producido una independización entonces ¿quiénes son los que declaran la regularización de edificaciones? la regularización de edificaciones ¿quiénes declaran? declaran los propietarios el propietario es el que va a declarar o sea va a ir a registro se va a decir yo quiero el reconocimiento jurídico de esta edificación que ya consta de hecho ya ha levantado de hecho una edificación el propietario es el primer interviniente en este proceso de regularización de fábrica estamos hablando proceso de regularización de fábrica ¿qué hace cuando llega un expediente a registros públicos? lo primero que hace el registrador es evaluar que el propietario sea el propietario inscrito si no es el propietario inscrito primero entonces le va a observar y le va a decir señor usted no es propietario el propietario debe confirmar este acto en todo caso ¿no? porque es un acto que puede carecer de anulabilidad y el propietario registral seguro lo confirmará pero ahí no queda el limbo ¿no? pero ¿qué pasa si en verdad en la realidad existe un propietario diferente al que publicista registros públicos? entonces esta ley 27.157 con la regularización de fábrica también te habla del saneamiento el saneamiento ¿no? de dominio entonces el señor dice si pues yo soy propietario pero no tengo este mi escritura pública compré una persona que no era el propietario y él nunca nunca llegué a formalizar mi inscripción en registros públicos pero necesito pues inscribir la declaratoria de fábrica la norma ha contemplado ese supuesto en el saneamiento de dominio mediante un mecanismo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio bajo el marco del proceso no contencioso a nivel de los notarios públicos entonces en el saneamiento de dominio tenemos la prescripción adquisitiva de dominio notarial y el notario público ahora como es un acto de saneamiento supuestamente él si es propietario realmente y no hay contradicción no hay oposición bajo los marcos de esta ley del proceso de saneamiento de prescripción adquisitiva notarial sea la ley 27.157 el decreto supremo 035-2006 la ley 27.333 la ley 26.662 nuestro código civil nuestro código de procedimientos civiles se va a seguir todo un procedimiento a nivel notarial para sanear esta para sanear este dominio mediante la prescripción adquisitiva de dominio notarial si el bien no está inscrito cabe incluso la formación de títulos supletorios y este es para cuando no hay inscripción del terreno ya no inscrito el terreno el terreno nunca accedió a registros entonces los títulos supletorios permiten la lo que se llama la inmatriculación que es la primera inscripción en registros públicos por intermedio del proceso de títulos supletorios cuando si está inscrito el terreno o no estando inscrito incluso cabe la prescripción adquisitiva de dominio hay que tener presente pues los marcos diferenciadores de estos tipos de procedimientos en la prescripción adquisitiva de dominio la posesión convierte al poseedor en propietario posesión por 10 años tiene que ser pacífica pública y poseer en calidad de propietario en los títulos supletorios es el mismo propietario quien solicita la formalización de su titulación porque la que tiene no le va a servir para inscribir a registros públicos o en todo caso no lo tienen se le perdió la documentación no tenían documento privado carece de documentación pero acá en los títulos supletorios es un propietario y la prescripción adquisitiva de dominio es un posesionario la única diferencia que te da la 27157 es que en cuanto a títulos supletorios solo se dan cuando el terreno no esté inscrito y va a originar la inmatriculación en la prescripción adquisitiva de dominio se pueden dar ambos supuestos esté o no esté inscrito el predio y va a dar al saneamiento de dominio y en el caso que no esté inscrito el predio también a lo que es la inmatriculación entonces el primer participante en este proceso de regularización de edificaciones o regularización de fábrica es el propietario si no está inscrito tiene que hacer el saneamiento de dominio como acto previo ¿no? o simultáneo ¿ya? el segundo participante en este proceso ¿quién es? es el verificador responsable verificador responsable y un verificador responsable pues es un arquitecto o ingeniero civil ¿no? que está inscrito en el índice de verificadores arquitecto o ingeniero civil que tenga inscripción vigente ¿en dónde? en el índice de verificadores ese es el segundo participante el verificador responsable los verificadores responsables incluso pueden ser verificadores ad hoc para cierto tipo de edificaciones que se necesite de un ingeniero civil o un arquitecto con una este un conocimiento más especializado en el tema ¿no? más especializado en lo referente a la declaración de fábrica que él va a elaborar ¿no? así por ejemplo edificaciones de de altura de concurrencia masiva de público tiene que ir un verificador ad hoc del instituto nacional de defensa civil de indice y otro verificador ad hoc del cuerpo general de bomberos del Perú ¿no? entonces son dos tipos de ahí van a intervenir ya no un verificador sino van a intervenir dos verificadores el verificador responsable y el verificador ad hoc ¿ya? ad hoc que es el otro tipo de verificador ¿no? cuando son este se estén cogiendo o estén queriendo edificar por ejemplo en tipos de edificaciones que tienen protecciones porque están en lugares de de flora fauna ¿no? entonces ahí se necesitará pues un verificador del de INRENA que es el instituto nacional ¿no? en el instituto de recursos nacionales que en todo caso lo que va a buscar acá es la preservación y conservación de las áreas protegidas ¿no? las áreas naturales protegidas ahora que estamos cuidando el medio ambiente cosa que es muy positiva pues se necesita un verificador sobre ese caso ¿no? en caso de zonas de frontera entonces será del ministerio de defensa estamos hablando de la zona de frontera y tiene que ser respetado como ustedes saben ¿no? entonces el verificador ad hoc el verificador responsable o verificador ad hoc es la segunda persona que también tiene participación en lo que es el proceso de regularización de edificaciones y la tercera persona va a ser el notario el notario el notario público ¿por qué? porque el notario público si bien no va a ver los aspectos técnicos porque los aspectos técnicos están a cargo de los arquitectos ingenieros civiles ¿no? si cumple o no cumple los parámetros si la edificación es buena si tiene o no tiene cargas ¿no? esos aspectos estructurales si está bien edificado o tiene que dar observaciones sobre el trámite de que él está elaborando su responsabilidad como arquitecto ingeniero ¿no? el notario no ve esos tipos de función delegada a los verificadores responsables lo que sí tiene que ver es la legalidad de los documentos el notario y en todo caso pues cuando no implique saneamiento de titulación ¿no? simplemente legaliza las firmas pero ojo si el propietario necesita un saneamiento de edificación sea por prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio entonces acá sí participa el notario directamente porque él va a hacer el saneamiento de dominio es la tercera persona que ingresa en la participación de este proceso de regularización ¿no? y un cuarto y es el registrador público que es el que evalúa el título todo el expediente de regularización ¿no? y que sea conforme a los antecedentes registrales entonces ¿qué va a hacer el registrador público? y es la cuarta persona ¿qué hace el registrador público? ¿ya? el registrador público primero va a ver que se cumplan con los documentos formales que esté el FOR que esté el informe de verificación y que estén los planos el plano de ubicación y el plano de distribución y todo este expediente él lo va a constatar o lo va a contrastar con la partida registral la partida electrónica y ahí va a ver que sea el propietario el que esté declarando ¿no? segundo lo que va a ver que el área sea la correcta ¿no? y no se incremente el área ¿no? área linderos medidas perimétricas ubicaciones ¿no? tercero va a ver si existe o no existe cargas y las cargas son generadas por las observaciones de los verificadores en el informe técnico de verificación un verificador por ejemplo que constata que en el año 98 solo se permitía edificar o se permitía edificar pero tenía que respetarse un retiro de 10 metros pero la edificación no respetó ese retiro porque actualmente ya está al borde de la verba ¿no? entonces ¿qué hace el verificador? acá hubo un incumplimiento de los parámetros urbanísticos yo lo declaro como carga o lo declaro como observación en el informe técnico de verificación lo declaro como observación y el registrador en base a eso va a inscribir una carga ¿ya? estas transgresiones a los parámetros urbanísticos no va a impedir que se inscriba la declaratoria de fábrica no va a impedir lo que sí va a originar que el registrador simultáneamente inscriba una carga y posteriormente si el propietario va a querer ampliar va a querer modificar o va a querer realizar alguna modificación física del bien hemos dicho ampliación hemos dicho que hay remodelación ¿no? modificación a la fábrica en esos casos si le va a pedir levantar esa carga y ya pues con nuevo informe y en base a los documentos pueden ser una resolución municipal donde diga que se ha cancelado por esa carga se podrá levantar pues este tipo de de cargas de edificación y va a permitir que esto se amplie ¿no? si no hay si no es el propietario seguro le va a observar y le va a decir que sea el propietario quien o el actual propietario quien lo confirme ¿no? si las áreas o linderos no corresponden eso si va a originar un problema ¿no? ojo que incluso cuando se existe transgresiones de áreas linderos y medidas perimétricas pero no hay ningún perjudicado no hay una superposición también se va a escoger el proceso de declaratoria de fábrica y también se va a publicitar y también va a quedar una carga pendiente para que posteriormente se haga el saneamiento el saneamiento de áreas también lo puede hacer por si acaso el notario en base a la ley 27.333 bajo el proceso no contencioso de saneamiento de áreas linderos y medidas perimétricas ¿ya? y publicitará las cargas en caso transcurra el supuesto legal que hemos referido el artículo 3.10 segunda parte del código civil extenderá simultáneamente el asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal ¿no? sobre ese supuesto jurídico que ya hemos hablado en detalle y que podemos reiterarlo para que no haya dudas en cuanto a la legalidad de esas inscripciones ¿las cargas podrán ser levantadas posteriormente? sí sí pueden ser levantadas ¿no? mediante un nuevo informe de verificación donde se constate que efectivamente actualmente ya cumplen pues con este los parámetros normativos actuales y ahora por ejemplo es una zona que está consolidada ya no piden retiros tenemos un certificado de consolidación ¿no? actualmente el verificador seguro requerirá el certificado municipal de consolidación donde ya no se pide retiros los nuevos parámetros urbanísticos que ya no lo exigen elaborará su nuevo informe de verificación y en base a ese documento se levantan esas cargas por transgresiones a los parámetros urbanísticos cuando existen cargas porque el área no coincide con la partida registral si es un área menor seguro ha procedido la anotación este preventiva ¿no? de esa de la la anotación de esa declaratoria de fábrica preventiva supuesta con cargas para efectos del saneamiento ¿no? y en el saneamiento ya participará el notario bajo el marco de la ley 27.333 o bajo el proceso actualmente de la del CUC por parte de la municipalidad también se va a poder sanear esas diferencias de áreas linderos y quizá en un nuevo informe de verificación el verificador constatará que ya todo está saneado y pedirá el levantamiento de esa carga entonces hay mecanismos para los cuales no se deje de publicitar registro lo que no quiere es que se deje de publicitar ¿por qué? porque mientras registros esté más a la par o más sujeto a la realidad existente es que es un registro efectivo ¿no? porque registro es un registro jurídico y lo que busca son que la gente o que la economía y el mercado siga funcionando y refleje la realidad porque si nosotros tenemos una declaratoria de fábrica con todo el marco normativo y formal pero en la realidad externa no existe esa declaratoria de fábrica esa inscripción en verdad no tiene mucho valor no tiene sustento y no goza pues de los principios registrales que podrían permitir pues la oponibilidad de derechos ¿no? porque en la realidad no existe entonces lo que busca registros es que esa realidad que ya existe que ya existe una edificación sea lo que se refleje en su publicidad y para eso se dan este mecanismo de regularización que es un mecanismo muy bueno y que permite actos posteriores hubo un precedente de observancia obligatoria que hasta ahora se está usando que es basado en la resolución 492 guión 97 vamos a ver ya los precedentes de observancia obligatoria son criterios interpretativos por parte de la autoridad este de segunda instancia de registros públicos entonces la resolución 492 del año 2007 se coge como criterio para este que el tribunal permita la cancelación de cargas en vía de rectificación ¿no? ¿qué pasó? que cuando surge esta norma se da pues el año 99 ¿no? empieza a regir a partir del en el 22 de julio el 21 de julio se publica por eso es antes antes de que entre en vigencia se permite la regularización de fábrica o sea antes del 21 de julio o sea hasta el 20 de julio se permite lo que es acogerse a este proceso del año 99 pero se exige pues como requisito este complementario los parámetros urbanísticos ¿no? entonces mediante su reglamento en aquel entonces este el año 2000 ¿no? un decreto supremo 008 entonces acoge lo que son los parámetros urbanísticos por primera vez y pues las municipalidades empiezan a emitir parámetros en estos documentos el certificado de parámetros urbanísticos pero este certificado de parámetros urbanísticos reflejaba los parámetros actuales ¿no? entonces normaba pues en base al reglamento nacional de edificaciones las ordenanzas que había dado la municipalidad esto y lo recogía en este documento pero sobre parámetros actuales muchos este observaciones se dieron en un inicio de esta ley de regularización refiriendo pues diciéndole al verificador señor verificador usted dice que acá no hay cargas pero se están advirtiendo pues que hay incumplimiento de tal, 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 tal cual parámetro los verificadores este a efectos de posibilidad en la inscripción decían bueno en cuanto a esas observaciones de incumplimiento de parámetros ya lo voy a poner como cargas ¿no? y no había un descarte respectivo porque veía pues que tenía razón en la calificación el registrador y sí pues si había esos incumplimientos pero en el sentido que la norma de regularización lo que buscaban era que la edificación sea antes del 21 de julio de 99 hasta el 20 de julio de 99 ¿no? y que se acojan ese tipo de edificaciones pues se presentó un caso donde decía pero oiga está bien actualmente se exigen esos parámetros pero cuando se edificó no era necesario o no era y no había incumplimiento y bajo esa lógica pues ha permitido que los verificadores puedan efectuar el levantamiento de las cargas en base a la rectificación o vía rectificación y con la formalidad de vía que traía el reglamento de inscripción de registro de precios que es mediante un nuevo informe de verificación entonces en el nuevo informe de verificación el verificador ponía los parámetros a la fecha de la edificación ¿no? a la fecha de término de la fábrica por ejemplo 20 de mayo del año 99 los parámetros eran tales 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 y no había ese incumplimiento que el certificado de parámetros urbanísticos actuales dice y en base a eso se solicitaba la cancelación de estas observaciones ¿no? dadas por los verificadores por error por coger los parámetros actuales y no los parámetros a la fecha de la edificación y se empezaron a levantar pues las cargas esto ha conllevado a que exista este caso recurrente de levantamiento de cargas ¿no? bajo el marco del decreto supremo 008 2013 que reglamenta la ley 29 090 se autoriza a las municipalidades o se permite más que todo se les ordena a las municipalidades ¿no? que la publicidad en casos de regularización de edificaciones pues se otorguen en base a la fecha del inicio de la obra y en el caso particular de regularización de edificaciones no en edificaciones nuevas entonces bajo estos alcances normativos actualmente ya los verificadores responsables podrían exigir a la municipalidad como ayuda para su función de ellos hay que tener presente que acá la municipalidad en este trámite de regularización de edificaciones bajo el amparo del artículo del título primero de la ley 27 157 no participa la municipalidad entonces actualmente ya tienen una herramienta de ayuda que les va a permitir referirnos en forma de edificación cuáles parámetros se cumplen y cuáles no se cumplen ¿no? porque bajo su responsabilidad de ellos está evaluar el cumplimiento al ser aspectos técnicos dados por profesionales como puede ser un arquitecto o un ingeniero civil sobre el cumplimiento e incumplimiento de los mismos bajo los parámetros de la ley 27 157 y bajo el término de proceso de regularización también se ha permitido incluso no sólo como ya lo hemos dicho declarar por regularización edificaciones nuevas o ampliaciones o remodelaciones y demás sino incluso demoliciones ¿no? y en eso de las demoliciones pues este es sustantivo precisar que ahí basta adjuntar al foro que es el formulario registral ¿no? basta adjuntar lo que es el plano de ubicación ya no hay plano de distribución y tampoco parámetros porque tampoco habría incumplimiento de parámetros porque supuestamente lo que se está declarando es que ahora es terreno y ya no hay fábrica entonces no tendría mucho sentido exigir parámetros sobre esta fecha pero lo que sí este motiva a veces el requerimiento de estos parámetros es cuando el predio se ubica en zonas monumentales ¿no? porque ahí sí pues antes la exigencia del ministerio el instituto nacional de cultura ahora el ministerio respectivo de la cultura ¿no? este ya es necesario el pronunciamiento sobre la procedencia o no del trámite de regularización de fábrica de edificación sujetos a zonificaciones que se encuentren en monumentos históricos ¿no? para conservar la tradición pues de las edificaciones y así pues hacer al Perú milenario en cuanto a los turistas que vienen a verlo ¿no? entonces ya saben que en caso de emoliciones simplemente el plano de localización ¿no? y nada más y el formulario registrado el verificador responsable este por si acaso en el trámite de regularización de edificaciones es quien maneja toda la responsabilidad técnica y también sobre el cumplimiento de incumplimiento de parámetros y que si no se declara le puede acarrear responsabilidad ¿no? por ejemplo si él refiere que una edificación no hay concurrencia masiva de público pero si la hay y no se ha pedido los informes de verificación a dos BINDES y el cuerpo general de bomberos específicamente y si ocurre un siniestro que puede dar perjuicios a cuanto este los que concurren ahí pues hay una responsabilidad directa en el profesional ¿no? bueno por el momento hemos precisado los alcances del marco normativo y conceptual ¿no? en el marco conceptual ya hemos dicho qué diferencia hay entre declaratoria de fábrica y qué diferencia hay entre construcción construcción lo real la declaratoria de fábrica y el reconocimiento jurídico hemos hablado del marco normativo la ley 27.157 su reglamento el decreto supremo 035-2006 vivienda hemos hablado de la ley 29.090 su marco normativo el decreto supremo 008-2013 vivienda ¿no? hemos hablado de la ley 27.333 y también del reglamento de inscripción de registro de precios que nos podrían servir o contribuir el marco de limitaciones que nos da el código civil en cuanto a la zonificación y cómo obtener de la municipalidad los parámetros urbanísticos para poder en caso que vayamos a edificar a la municipalidad saber hasta cuánto construir cómo construir dónde construir y cuál es la inversión que vamos a hacer y en el marco de regularización una ayuda para los verificadores en cuanto a la elaboración de los informes técnicos de edificación bajo esta ley de regularización se van a permitir segundos actos también llámese independizaciones desmembraciones reglamentos internos y demás de eso pues ya estaremos hablando en la próxima clase en nuestra reunión y pues ahí veremos un poco más de los beneficios de esta ley 27.157 en el título primero de lo que se llama regularización de edificaciones para después pasar ya al marco de la 29.090 y lo que son las edificaciones nuevas y cuál es el trámite según el tipo de edificación que vayamos a elaborar por el momento lo dejamos ahí y nos vemos luego